Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar del sector del lujo y en concreto vamos a comentar una empresa que se llama Kering, que es una empresa interesante, tiene marcas pues bastante potentes como por ejemplo Gucci y vamos a hablar de esta empresa porque me habéis pedido muchos de vosotros, sobre todo en las últimas semanas, que si podía hacer un vídeo dedicado a esta empresa, ya que las valoraciones actuales son interesantes y bueno, el sector lujo creo que es un sector que gusta bastante a los suscriptores del canal, así que bueno, vamos a dedicarle un vídeo, ¿por qué no? Es una empresa como os digo que está a valoraciones más bajas que otros pares como puede ser por ejemplo Louis Vuitton o Hermès, pero también creo que estas otras dos empresas están uno o incluso dos peldaños por encima, vamos a ver que es una empresa Kering que está en un proceso de transformación o de transición para convertirse en una empresa centrada 100% en el lujo, pero esto no siempre ha sido así, así que bueno, sin perder más tiempo, vamos con el vídeo. Kering es un grupo francés al igual que otras empresas de lujo como por ejemplo Louis Vuitton, la cual por cierto tenéis comentada en un vídeo que hice recientemente en el canal, hemos hablado pues muchas veces como ya sabéis de esta otra empresa y posee algunas marcas importantes como por ejemplo Gucci que seguramente conoceréis, como por ejemplo Saint Laurent, Bottega Veneta o Valenciaga, entre otras, ¿vale? Aquí os he puesto a la derecha pues algunas de las marcas que posee esta empresa y como os he comentado está en una transición para convertirse en una empresa centrada 100% en las marcas de lujo. Actualmente la tenemos cotizando sobre los 509 euros por acción y cotiza bajo el tíker CARE. Os he puesto aquí cuáles son el top 10 de las marcas mejor valoradas de lujo y marcas premium y como veis Gucci aparece como una de las más importantes, en concreto la cuarta con un valor de marca de 17.800 millones de dólares. También aparecen pues otras marcas como por ejemplo Porsche, como por ejemplo Louis Vuitton, Chanel, Hermès que es básicamente la esencia del lujo, Dior, bueno aquí podéis ver este top y Gucci estaría en la cuarta posición. Anteriormente debemos saber que esta empresa se llamaba PPR por si alguno de vosotros os suena y desde hace años se ha ido deshaciendo de una serie de negocios que considera como no estratégicos para centrarse como os digo 100% en el lujo. Por ejemplo aquí os he puesto una noticia ya de hace bastantes años del año 2009 en el que veíamos como PPR actualmente conocida como Kering pues se estaba deshaciendo de algunos negocios que consideraba no esenciales como por ejemplo FNAC y por ejemplo Conforama que seguro que os suena. También es una empresa que ha tenido una participación históricamente alta en la empresa de ropa deportiva Puma que seguro que todos conocemos también y también se ha ido deshaciendo poco a poco de ella. Actualmente sigue teniendo algunas acciones de Puma alrededor del 4% pero es un paquete de acciones bastante más bajo al que ha venido teniendo históricamente y probablemente dentro de unos años quizás ni siquiera tenga acciones de esta empresa. Vamos a ver cómo han evolucionado las ventas y beneficios de la empresa. Si vemos la evolución pues parece que es una empresa que no ha ido a ningún lado si cogemos simplemente las ventas pero ya os digo que es que esto hay que cogerlo con pinzas porque realmente si vamos a los datos de 2007-2008 de estos años que nos aparecen aquí pues vemos que están niveles de venta similares a los actuales pero la empresa ha pasado por un proceso de desinversiones. Entonces ha vendido ya os digo negocios como los que acabamos de hablar se han reducido las ventas pero a cambio se ha vuelto una empresa mucho más rentable y no tiene nada que ver Kering lo que es hoy con lo que era igual hace 15 años porque ahora sí que creo que cada vez más es una empresa de lujo y antes no lo era. De hecho vemos una potente expansión en los márgenes desde el 7,49% que eran sus márgenes operativos del año 2006 hasta niveles del 27% en los que se mueve actualmente. Entonces vemos que es una empresa muchísimo más rentable y que no tiene nada que ver. Dentro de lo que sería la parte de lujo porque en el año 2007-2008 ya tenía Gucci y ya tenía todas estas marcas de las que vamos a hablar pues sí que ha tenido un potente crecimiento ¿vale? Pero que sepáis que en estos ingresos que vemos aquí en esta comparativa rápida pues están incluidas muchas empresas que ha ido vendiendo como por ejemplo Conforama, como por ejemplo FNAC y muchas más cosas ¿vale? Entonces la explicación de por qué las ventas están en niveles similares es esa pero lo que nos interesa es lo que ha pasado con sus beneficios. Se ha vuelto una empresa muchísimo más rentable y ahora mismo está ganando muchísimo más dinero que en el pasado. De hecho fijaros como con unos niveles de venta pues parecidos a los que tenía hace 15 años aproximadamente ahora su EPS es unas 6 veces superior. Ha crecido a ritmos del 11% anual compuesto desde el año 2006 lo cual bueno pues yo creo que está bastante bien crecer a doble dígito durante tantos años pues no está nada mal. Vamos a ver cómo han evolucionado los márgenes operativos de las diferentes marcas que tiene y en este caso lo vamos a ver con una diapositiva una gráfica que le he cogido prestada a mi amigo Manuel Fernández de su presentación que hizo o de su artículo que escribió en Checking Alpha sobre la empresa ¿vale? Se la he pedido prestada a Manuel y me ha dicho que la utilice en el vídeo y podemos ver cómo Gucci que es su principal marca actualmente tiene unos márgenes operativos bastante altos del 35% aproximadamente. Sí que es cierto que por un tema según tengo entendido relacionado con los costes pues ha caído algo el margen desde el año 2019 que es donde hizo pico pero ya parece que en los próximos años volverá a tener márgenes como los que tuvo en el pasado. Tenemos la que yo creo que es una de las marcas clave que es Saint Laurent que está creciendo bastante. Podéis ver la evolución de los márgenes como en 2009 ni siquiera era rentable y no han hecho más que crecer. Ya están niveles bastante altos de márgenes operativos del 30%. Otra de las marcas que parece que están haciendo esfuerzos por reestructurarla y por posicionarla para el crecimiento futuro es Bottega Beneta que también es una de sus marcas más importantes. Como veis ha tenido una contracción en el margen en los últimos años y parece que lo que están haciendo es trabajar para darle un mejor posicionamiento a la marca. Y después tenemos otras casas que bueno creo que aquí también hay bastante potencial y hay diferentes marcas ahí metidas. Por cierto además del artículo de Manuel os voy a dejar aquí abajo un vídeo que hay en su canal de YouTube en el que hablan entre otras empresas de lujo también de la empresa Kering por si queréis ampliar un poquito más de información. Seguirle a Manuel que es un crack. Bueno y en esta diapositiva os he ampliado un poquito más de información sobre los márgenes en concreto de la parte que faltaba que es la de Kering Eyewear que tiene unos márgenes del 18%. Los márgenes en el año 2022 de la empresa fueron del 27,5% que la verdad es que no está mal. Si los comparamos con los márgenes que tenía pues hace unos 15 años cuando era una empresa diferente que poseía cosas como por ejemplo FNAC o Conforama pues vemos como se han incrementado y se han multiplicado por varias veces. Los márgenes son muchísimo mejores. Bueno tenemos aquí el breakdown de las ventas y como vemos tiene una fuerte dependencia de la marca Gucci. Quizás por esto también el mercado la penalice algo más. Al final del vídeo vamos a comentar brevemente la valoración. Tiene actualmente más o menos el 50% de los ingresos que provienen de su marca Gucci. Tenemos Saint Laurent que es su segunda marca más importante con 806 millones de ingresos en lo que sería el primer trimestre sobre 5.000 así que tiene aproximadamente un 15-20% de los ingresos. Es una marca que ya es importante dentro del grupo. Tenemos Bottega Veneta con unos 400 millones sobre 5.000 aproximadamente el 8% de los ingresos. Las otras marcas que tienen unos 900 millones y Kering Eyewear que tiene 433 millones sobre 5.000. Estos son datos de un trimestre ¿vale? Los datos anuales de ingresos son más altos. Kering está haciendo sobre 20.000 millones de euros en ingresos. Como os decía Saint Laurent creo que es una de las marcas de las que puede venir buen crecimiento de cara al futuro. Otra de las marcas que tiene que la reportan dentro de las otras marcas de las otras casas sería Valenciaga que quizás os suene bastante y también fue un poco polémico porque hace unos meses tuvo unos problemas con una campaña publicitaria ya que fue acusada de hacer apología a la pornografía infantil lo cual ha dañado la marca y bueno parece que Kering está haciendo cosas para intentar mejorar esto. Como veis creará una dirección de protección de marca como consecuencia del escándalo que se formó con Valenciaga para revisar y cuestionar las campañas publicitarias antes de que sean publicadas para que no vuelva a pasar esto. Pero bueno que sepáis que parece que quedó un poco tocada la marca Valenciaga que también es otra de las marcas que tiene este grupo Kering. Aún así no es una de las principales marcas en cuanto a volumen de ingresos pero bueno tenemos que saber qué ocurrió este escándalo. Vamos a hablar sobre el tema del dividendo que es algo que me comentáis siempre que diga en los vídeos pero antes como siempre me gustaría recordaros que si valoráis pues el trabajo que hay detrás de estos vídeos y queréis que lo siga haciendo pues no cuesta nada dejar un me gusta o un comentario ya sabéis para apoyar el canal. Bueno el dividendo como veis tiende a crecer de hecho desde el año 2002 pues ya veis que se ha multiplicado por unas 6-7 veces aproximadamente. Sí que es cierto que ha habido años en los que lo han dejado como estaba o incluso lo han recortado ligeramente. Bueno tampoco creo que sea esto algo para tirarse de los pelos porque la tendencia es a incrementarse. Actualmente la empresa tiene un payout que ronda el 50% del beneficio neto. Está ganando alrededor de 30 euros por acción de EPS y el reparto de dividendo en el último año ha sido de 14 euros. Da una rentabilidad por dividendo a los precios actuales de unos 509 euros por acción del 2,83%. También tener en cuenta que es una empresa francesa por el tema de las retenciones de los dividendos cuando invertimos en empresas de allí. Al menos si invertís desde España pues la retención es bastante elevada. Aún así creo que lo interesante de esta empresa no es el dividendo en sí sino el potencial que tiene para seguir creciendo en el futuro y es que vamos a ver también algunas estimaciones como os pongo aquí de lo que sería primero el mercado del lujo en su conjunto. Aquí podéis ver cómo se estima que va a pasar hasta los 601 billion para el año 2030. Actualmente el mercado se mueve en torno a 394. ¿Qué crecimiento es esto en el TAM del lujo? Bueno pues es un crecimiento del 7% que no está nada mal pero es posible que algunas empresas dentro del sector las que estén mejor posicionadas pues puedan crecer a ritmos más altos que el propio mercado. Es posible que haya empresas dentro del sector que crezcan al 8, 9 o incluso 10% anual y además algunas de ellas, algunas de estas marcas tienen la posibilidad de expandir márgenes de beneficios como parece que va a pasar con Kering que aumentará. Pues en algunas de estas marcas hemos visto que todavía los márgenes tienen un crecimiento potencial elevado. Bueno pues podría expandir ligeramente sus márgenes de beneficio lo cual podría apoyar el crecimiento de los EPS a un ritmo mayor que el de las ventas. Si tú además de aumentar las ventas logras aunque sea un poquito incrementar los márgenes de beneficio tus beneficios van a crecer a un ritmo superior. Yo creo que esto es interesante. Vamos a comentar también que antes no os lo había dicho que es una empresa que depende también bastante de Asia Pacífico. De hecho en el sector del lujo es de donde se estima que podría venir un mayor crecimiento sobre todo de China. Tiene pues prácticamente el 40% de las ventas allí. Entonces bueno esto creo que es importante y aquí tenéis el resto de regiones en las que está la empresa. Por ejemplo en Europa el 25% de las ventas, Norteamérica el 21%, Japón el 7%. Bueno aquí lo podéis ver. Vamos a ver, os he enseñado el crecimiento que se estima para el mercado en su conjunto. Eso os puede servir también si analizáis empresas como por ejemplo Louis Vuitton o Hermès. Son empresas muy potentes dentro del sector y yo creo que mínimo pueden crecer al ritmo que crezca su mercado pero yo creo que crecerán incluso más. En el caso de Kering bueno creo que puede ser igual. Si queréis saber más sobre Louis Vuitton pues la tenéis comentada en algún otro vídeo que también os dejo por aquí abajo en la descripción. La verdad es que comentamos hace poco que el CEO de la empresa no para de comprar acciones. En el caso de Kering ahora vamos a ver también que ha habido algunas transacciones pero ni de lejos es tan cebado como en el caso de Bernard Arnault que es el CEO de Louis Vuitton. Es una pasada la verdad. Os invito a ver ese vídeo. Bueno os he puesto aquí estimaciones de analistas y más o menos a mí sí que me pueden llegar a cuadrar. Si se estima que el mercado crezca a un 7% los analistas proyectan crecimientos pues un poquito más elevados de en torno al 8% anual compuesto en el tema de las ventas. Sobre los márgenes de beneficio pues bueno aquí vemos que se estima que van a incrementarse un poquito desde el 27,5% más o menos en el que se mueve ahora hasta el 29,6% algo que creo que es bastante razonable y eso bueno pues haría crecer los beneficios a una tasa de doble dígito de alrededor del 12%. Creo que son estimaciones razonables. El Free Cash Flow se estima que crezca alrededor del 7%. Bueno así que es un nivel más bajo que el crecimiento de los beneficios y el dividendo por acción se estima que crezca a un ritmo superior más o menos del 14% y mantendrá un payout en torno al 50% parecido al que tiene en los niveles actuales. Entonces bueno aquí tenéis estimaciones de analistas por si os pueden servir. La verdad es que yo creo que son incluso conservadoras. Sobre la situación financiera de Kering pues bueno creo que es bastante correcta. Tiene un ratio de deuda neta EBITDA que está en niveles históricamente bajos por debajo de una vez EBITDA. Tiene aproximadamente 5.800 millones de deuda neta. Entonces bueno creo que es una empresa que está bien desde el punto de vista de la salud financiera. Es una empresa que además el CEO tiene alineación con nosotros y el mayor accionista es la familia Pinault. Al igual que sucede por ejemplo el Louis Vuitton que tenemos a la familia Arnault al mando y son los mayores accionistas. Bueno pues aquí tenemos a la familia Pinault que tiene más del 40% de la empresa. Y además pues bueno estuvieron comprando algunas de las acciones. Si miramos las transacciones de Insiders es cierto que en los últimos meses no ha habido ninguna pero sí que hubo en el año 2022 hace aproximadamente un año en el mes de mayo en el mes de septiembre y aquí podéis ver los precios. Estuvieron comprando a 578 y aquí una transacción a 452. Actualmente las acciones están en 509 euros en el momento de grabar este vídeo. Y si seguimos bajando pues anteriormente hubo algunas compras importantes de varios millones de euros por parte del CEO en torno a 600 euros por acción. Entonces el CEO estaba metiendo bastante pasta en niveles un 20% superiores a los precios de cotización actual. Si echamos un vistazo rápido al PER que nos calcula ticker de la empresa estaría cotizando en torno a 16 veces beneficios. Que bueno viendo cómo cotizan el resto de empresas del sector del lujo que cotizan bastante por encima pues parece una valoración bastante interesante. Quizás ya os digo que esta empresa en parte pueda estar penalizada por la mayor dependencia de Gucci. También por el tema que pasó con Valenciaga. Y bueno también es cierto que en los últimos trimestres ha venido presentando crecimientos más flojos que otras empresas del sector. Entonces todo eso se tiene que repercutir también en el múltiplo de valoración. Pero lo cierto es que es una empresa que yo creo que la están reposicionando bien de cara al crecimiento futuro y la están convirtiendo como os decía antes en una empresa 100% centrada en el lujo. Que al final es un sector más interesante que en otros en los que estaba anteriormente. Que no son tan buenos ni tan resilientes ni nada de eso. Bueno según ticker por flujo de caja sí que estaría más barata. Estaría en torno a las 14 veces flujo de caja libre. Que es bastante por debajo de su media histórica. Yo creo que las valoraciones al menos son razonables. Eso no significa que la empresa no pueda caer más. Recordar también hacer vuestro propio análisis. Pero bueno lo cierto es que parecen valoraciones razonables. Es una empresa que yo creo que seguirá estando de aquí a muchos años. Tiene marcas bastante potentes como hemos visto. Y está en un sector que creo que es bastante bueno y resiste bastante bien las crisis. Así que en caso de recesión creo que también podría hacerlo de manera correcta. ¿Y qué pensáis vosotros de la empresa? ¿Os gusta el grupo Kering o no os gusta esta empresa? Bueno en otros vídeos si queréis ya hablaremos de alguna empresa más de este sector que ya os digo que parece que os gusta bastante por los comentarios que me dejáis. Quizás algunas empresas interesantes también puedan ser Hermes, Ferrari. Empresas de las que no hemos hablado todavía en el canal. Pero sí que es cierto que las valoraciones en esas empresas son bastante más elevadas. Moncler es otra empresa bastante interesante que tampoco he comentado. Así que bueno las trataremos en vídeos futuros. Y nada más sin quitaros más tiempo me despido ya de vosotros. Recordar que podéis dejar un like para apoyarme. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.